Seguimos con tango en Muévete y Baila, nos vamos a la pista porque ahora bailan para todos ustedes Fernando Montero y Daniela Galeano. ¡Gracias! Música 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 Excelente esta coreografía de Fernando. Fernando y Daniela, un lujo haberlos tenido hoy en el programa, muchísimas gracias chicos, bailaron un flor de tango. ¡Muévete baila, está muy tanguero señor director últimamente! La gente pide, la gente pide tango y a nosotros, la verdad que a mí me está gustando mucho, tengo que aprender a bailar tango. Música ¡Suscríbete al canal!